hola qué tal buenas tardes amigos los saludo una vez más ya un mes sin subir vídeos pues en esta ocasión me encuentro de nuevo con las pitayas estamos aquí en donde tenemos estas plantas estos que demoraron en salir estas son de las variedades de la variedad de pulpa roja toda esta línea no sólo esta y esa el resto de por allá es pulpa blanca en esta ocasión pues quiero subir un vídeo acerca de los avances que ha tenido el cultivo cómo se está desarrollando ya casi un mes que subí el primer vídeo cuando estaba en la planta apenas desarrollándose este no tenía es este higuelo aquí aquí ya viene otro brote enfocan enfocan enfocate ahí está un poquito se ve y pues ahorita he tenido muchos problemas tanto de exceso de humedad y entre otras cosas pero lo que se tiene que tener en cuenta en esto es que permanezca el la maleza el monte como lo llame un poco bajo en esta parte pues a mí no me dio tiempo de limpiar y mi padre bien un poco poquito tarde cuando ya está un poco sobre sobre el nivel de los quejes la maleza pero aún así la mayoría resistieron las altas humedades y todo mire la el desarrollo que tiene esta planta al igual que el tutor se está desarrollando pues bueno ha resistido porque tiene muchos problemas el tutor pero está resistiendo esta no está se secó tenemos varias plantas incluso tenemos varios problemas también ahorita qué que empezó la temporada de lluvia y todo bueno que las lluvias ha estado cayendo cada dos días un día sí un día no a veces y pues el problema que lo que tengo ahorita es ésta miren este este problema es un problema de hormigas viene todo lo que el daño que causa a la planta a los brotes nuevos toda esa parte cómo empiezan a comerse a extraer en la savia de de la planta y empiezan a subir incluso hasta un poco de tierra para hacer su camino hacer su de ella su hogar para tener protección y mire todo el problema que me está causando aquí tenemos cómo se empiezan a subir permítanme mire todo este problema así ha encontrado tres plantas ahorita pues esos años ya están hechos cosas retirar todo este y puedes ponerle algún insecticida que nos maten la hormiga que nos maten la hormiga esta parte vienen dos apenas lo voy a seleccionar una van que iban creciendo miren esta parte de esto que le mostré la otra vez ya está bien en una un crecimiento muy muy rápido esta creció la otra vez estaba por acá creció 50 60 centímetros en un mes crecimiento no es tan rápido que digamos pero si se está defendiendo esta planta está creciendo muy bien para esta zona para con a comparación como están los las demás plantas se está creciendo un poco rápido este tutor está batallando mucho para poder desarrollarse si el el problema aquí como les dije en el anterior vídeo es que el plantar los tutores días antes del del trasplante de los esquejes sobre la plantación de los esquejes pues es un problema es un factor que viene viene desarrollando muchos problemas posteriormente como en esto que ya este los los esquejes están sobrepasando la planta está sobrepasando el tutor y el tutor está muy pequeño todavía para poder este aguantar el peso posteriormente y pues como son tus tutores vivos pues lo que tenemos que tener en cuenta es que pues hay que darle una buena poda hay que darle mantenimiento al tutor para que no se nos pudra no se nos seque el tutor que ven hasta allá abajo esa se me secó hace poco tuve algunos problemas ahí dormiga a riera y pues me desfoliaron todo lo que es el tutor el desarrollo de todos los demás tutores han han estado de maravilla han respondido muy bien a este tipo de cultivo y pues ahorita me está funcionando el crecimiento de los tutores están están bien esto lleva aproximadamente unos cuando vine hace cuatro días que los plante y ya están así esto era lo tuve ahí en bolsas en en la casa y pues está desarrollando bien está no veo que se esté estresando ha respondido un poco pues bien ha respondido bien incluso ya está creciendo esta planta que la verdad está de maravilla alcanzado su ya el límite ya está hasta arriba del lo que es el tutor bueno el poste de concreto en esta ocasión les recuerdo en el anterior video este puse la distancia creo que era de nueve metros diez metros esta esta distancia entre poste de concreto y poste de concreto donde irán unos alambres estos alambres pues lo puse para verificar que si soportaban mi peso y pues una sola si la soporta si la soporta pero se baja mucho la cosa es que hay que tensarlo bien le puse unos soportes de alambre a cada poste porque cuando me colgué en el alambre este se empezó a partir el poste por el peso que tenía incluso nada más peso yo 85 kilos y pues las plantas llegan a pesar más de 500 kilos cada cada punto donde están los esquejes y pues eso puede que me traiga problemas a la larga pero como son tutores vivos no voy a tener ese creo no tener ese problema pero bueno todo lo estaré este documentando en los videos diciendo los problemas que me están presentando ahorita tengo problemas de hormiga y eso es común en cualquier cultivo de pitaya pues sin nada más que decirle espero su comentario y no olviden suscribirse darle like al video y compartan la información más que nada para que llegue a más personas a más agricultores para que los pequeños productores no tengan este pequeño problema que tengo yo y así pues tengan un más conocimiento acerca del cultivo de cómo cuáles son los primeros problemas que se presentan en ellos y ahora sí sin nada más que decirle muchas gracias y hasta la próxima